Muy contento por estos 50 partidos aquí en Real Murcia. La verdad es que desde que llegué hace ya dos o tres años he sido muy feliz, estoy muy contento de estar aquí y espero que puedan ser muchos partidos más. Fue muy bien. La verdad es que tenía muchas ganas de volver aquí. Sabía que cuando me fui se me quedó dentro algo que sabía que volvería. He hecho todo lo posible para volver aquí. Estoy aquí y la verdad es que muy contento. Se me ha hecho todo muy fácil aquí y muy contento por volver. ¿Qué es lo que ha pasado en Real Murcia? Estoy muy contento con felicidad, con buenas palabras siempre. Estoy muy contento aquí y ya está. Fue una sensación increíble. Cuando debuté AC contra Real B estaba muy nervioso. La verdad que tenía una gana enorme de debutar. Al final metí gol. Fue una sensación increíble. Volver, marcar. Fue todo increíble. El resultado se te queda el más sabor de boca en el último minuto que te empaten. Pero bueno, a nivel personal, la verdad que muy bien y muy contento. Fue un día increíble, la verdad. Desde que llegamos al estadio con el cedimiento, que había un montón de gente. Nos dieron una energía muy positiva durante todo el partido y la verdad es que se notó que el Murcia va a volver, que estamos en el camino correcto, yo creo. Y nada, mando que tienen que seguir así, que al final son una parte muy importante del club. Y hay que valorarlos y darles las gracias también por todo lo que hacen. Bueno, no, al final el míster no me dice si estoy aportando o no, cosas buenas. Al final yo creo que yo intento siempre dar lo mejor de mí, ¿no? Intentar ayudar al equipo sobre todo y yo pienso que si doy todo y ayudo al equipo estaré aún más cerca de conseguir cosas. Y eso es lo que intento día a día, entrenar bien, dar lo mejor cada día, cada partido y así estaremos más cerca de conseguir cosas. Bueno, al final sí que es verdad que vas pensando, ¿no? Vas pensando cómo acabará, lo que queda para llegar al final de temporada, ¿no? Pero eso al final es lo que decimos, que hay que ir partido a partido porque sí que es verdad que piensas y que lo tienes ahí en tu mente, ¿no? Pero si en el partido a partido no estás concentrado y te vas dejando puntos en casa o puntos que no te tienes que dejar, luego lo echas en cuenta a final de temporada, ¿no? Y sí que es verdad que piensas qué pasará, cómo estaremos, tal, pero hay que centrarse en el partido a partido, sumar de tres en tres y el resto vendrá solo. Sí, bueno, al final sí que es verdad que al principio fue un poco complicado, ¿no? Porque al final te tienes que adaptar a otro país que no es el tuyo, con sus cosas. Pero bueno, yo pienso que el primer año me adapté bien, me adapté rápido, no me fue mal, la verdad, me fue bastante bien. Y creo que me ha hecho crecer mucho como persona y como jugador, he aprendido allí mucho de esa liga, que al final yo creo que es una liga muy interesante. Y creo que he aprendido bastante del fútbol de allí, al final creo que he crecido más rápido futbolísticamente en otros aspectos, ¿no? Y bueno, me llevo una grata sorpresa porque Polonia al final es un país muy bueno, ¿no? Una ciudad donde estaba yo muy bien y muy contento de la experiencia que he vivido. Y nada, solo tengo palabras de agradecimiento para Polonia. Bueno, pues la verdad que yo todavía no, en plan que tenga uno así muy cercano y tal, pero me suelo llevar bien con todos siempre, donde en todos los vestuarios, ¿no? Me llevo siempre bien con todos, pero sí que es verdad que con algunos tienes más afinidad con otros, ¿no? Y bueno, al final eso luego se nota en el campo y eso, pero no te podría decir ninguno porque al final me llevo bien con 4, 5, 6, que me llevo muy bien. Pero bueno, con todo el equipo sí que es verdad que cualquier cosa que he necesitado o lo que sea, están ahí. Pues nada, estar en casa, siempre suelo llamar a algún amigo o algo que venga a casa conmigo, nos jugamos a la Play o vamos a tomarnos un café por Murcia. Y nada, la verdad que soy un chico bastante tranquilo, soy de estar en casa o si no con mis amigos y poco más. Sí que es verdad que en el tiempo libre cuando puedo y estoy bien físicamente y no estoy cansado o lo que sea, me gusta ir a jugar al pádel y poco más. Bueno, sí que es verdad que al final échate menos, ¿no? A tu gente cercana, a tu familia, a tu tal. Pero bueno, al final yo pienso que estoy donde he estado, siempre he estado muy cómodo. En Murcia especialmente me siento como en Mallorca, ¿no? Y la verdad que sí que es verdad que échate menos a tu familia, familiares, amigos, pero personalmente la isla no la he hecho menos porque sé que en verano voy, que estoy con los míos, lo que tengo que estar. Disfruto de Mallorca cuando voy mucho. Y no lo tengo en la cabeza cuando estoy aquí.